Cumplo con mi palabra, espero que Jerry Jones cumpla con la suya, porque sí, varios se tienen que ir. Bueno, Diana, tus impresiones del partido. Realmente yo creo que nadie esperaba el resultado de este partido, empezó como una masacre. Realmente creo que Dallas no pudo encontrar su ritmo en todo el partido, en el segundo medio se vieron un poco mejor, creo que también ayudó que Prescott empezó a deshacerse un poco más rápido del balón, eso haciendo que, bueno, pudieran conectar con estos receptores que en la primera mitad no vimos, no vimos esa dupla mágica que estábamos esperando y por lo contrario, Packers fue una ofensiva que propuso todo el tiempo. Propuso, fue por tierra, fue por aire y pues bueno, el resultado se dio. Y al final me parece que lo que necesitaba Green Bay entrando como séptimo sembrado, el de la presión iba a ser Dallas y lo que le sirvió al equipo de Green Bay era ir rápido y esa primera serie ofensiva creo que estableció el plan de juego del partido. No sé cómo lo vieron ustedes, caballeros. Pues sí, la verdad, y bien tu punto y el que hace también Diana, o sea, se esperaba más de los Dallas Cowboys, un equipo que tenía un más 10 en diferencial de turnover para empezar ahí y luego empezar mal el primer tiempo entregando la pelota a Dak Prescott, pero por lo otro, o sea, la ejecución que vimos de parte de Jordan Love y los Green Bay Packers, creo que ahí es donde estuvo, o sea, deshizo de la pelota rápido Jordan Love, era más de lo que les estaba dando éxito desde la fecha 7 para acá, fecha 8, es deshacerse la pelota rápido, utilizar a Dontavian Wicks, utilizar a Jaden Reed, utilizar a las dos alas cerradas jóvenes, repartir el ovoide y luego dejar que Aaron Jones en el ataque terrestre haga de las suyas, es lo que vimos en el caso de los Packers. Matt Love floor tenía un plan de ataque y su defensiva, toda su coordinación estaba al pie de la letra y lo siguieron los jugadores y buena ejecución, buen fútbol americano a las tres facetas y ahí está la victoria contundente, la primera vez que los Cavs permiten más de 40 en unos players. Para ver más, suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube.